Intro Hey, yo lo peña, que tal estais? aqui soy yo, soy Willy, elu, elu os ido que? mas precioso todo Minecraft y aquí estamos en la presentacion de un team sky wars un sky wars por equipos con quien voy a estar? con sariña con magundra, y con la morsa con eso, hayamos estar todos juntos y a ver si podemos llegar a la victoria es que hay que hacer juego en equipo, teamwork y la verdad que hay mucha gente que aparte de cheta por supuesto, hay gente muy inteligente que se da muy bien la cooperación, lo conseguiremos? empezamos vamos en 3,2,1 vamos para alla hola mi cabeza es muy grande oh, aqui somos muchos eso esta guapo no? esta todo guapo uy que guapo hay una rana hay una rana hay una señora rana una señora rana uy que me caigo geronimo vamos a buscar cofres y me lo quitan todo pero relaja que hay cofres por aqui no es que somos muchos relax de rax me lo han quitado hay una rana hay una rana? la rana gustavo puede ser la rana gustavo yo no he encontrado nada voy a aprovechar que voy a pillar madera aqui hay un monton de cosas que se pueden pillar aqui hay los cofres aqui hay una planta carnívora o algo eso mola puede que esten los cofres de las pequeñas islas flotantes en la abeja maya por ejemplo en un pais multicolor si eso te gustaria a ti habia una morsa bajo el sol no no tengo mi estilo sabes y fue famosa en el lugar yo estoy pillando aqui diamantes para hacernos de todas yo tambien tengo aqui una botadera con proteccion 3 que la quiere? yo quiero todo yo estoy llegando a la cima tira felicitaciones y madera tenemos yo estoy taladando pero no ves el arbol inmenso de madera que tenemos esperate que arriba estoy seguro que arriba de todo hay cofres segurisimo y luego yo quiero esto ahora tengo que coger todas las cosas con un carrito de la compra y tengo que bajarlo tengo 31 de madera y no me voy a dar cuenta muy bien macutra es el mejor retraso por el perdon oye comida tenes porque no puedo ni correr ya eh tengo dos filetes si yo tengo manzana de oro estoy en la mierda ya necesita cosas que le haga hazme cosas macutra hazme cosas sexuales que te falta yo tengo que hacer de todo yo tambien a ver que hay aqui arriba no hay nada yo estoy haciendo 3 cosas de cada vale yo tengo de todo para mi no hagas nada yo te lo quiero comer pues tengo un filete pa ti tengo un filete pa ti tío lo que pasa que claro es canibalismo ya sabes tengo un hacha pa ti también da igual me la veces porque como tu no estas aqui si tu no estas aqui soy rossana lussana 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 hay lussana flores tengo mucha hambre no puedo ni correr lo que quieras lo que quieras a ver el pescado lo puedes partir en dos que me des el puñetero pescado que te reviento vale ahi tienes sabes que somos el team con mas gente vale y que hacemos ahora a ver tendremos que ir a algun lado yo tengo mucha hambre no puedo ir a ningun lado pues no salen de la ah que las otras no son oye y si me deis un hacha toma hacha ven aqui no para mi oye no hay comida en este mapa no lo he comido vamonos corriendo tengo huevos pa ti también si quieres que no puedo correr vale venga venga y uno yo cogeme no tengo mas de hambre tenemos que matar a alguien venga don quijote don quijote de la mancha don quijote de la mancha don quijote de la mancha tio ojo ojo cuidado ee y esa explosión vamo 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 asalto que no puedo correr no hay comida no hay comida aqui no hay nada estofado para sara aqui esta es tuya que tirones me estan pegando aqui pero ojo esta hecho con caldo de de tu familia tio de cerdo tengo estofado aqui tengo huevos en la buena tio por los huevos gracias por tu huevos pero yo sigo buscando comida osea por aqui chicos no no sara por favor sara please habia un agujero eso porque te estaba muriendo de hambre que ya antes moriste tu era esa la clave das de aqui eh que aqui hay uno vale tenes equipo ya suficiente donde es aqui aqui coño en la isla que estamos hay uno vale vale ojo que viene uno que viene uno asalto al barco del playmobil aqui es ese 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 es dale 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 mira 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 envolvente chaval que buena cuidado que hay otro por ahi la plebe la plebe la plebe la plebe fuera eh tengo un arco buenisimo se ha caido uno quien quiere arco tengo arco pero no tengo flechas muere paño para atras vale espérate oye pero una cosa que hace nuestro equipo donde esta estamos solos damos una vuelta un paseo esto es un paseo toma como los de antes vamos por ello vamos por ello ahora yo necesito comida a ver vamos a ver estamos todos equipados mi casco no es mi casco de diamante que bueno ahora iré por ellos venga venga voy 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 macu te esta flipando demasiado demasiado bastante eh pero no vienes tu a ayudarme si voy contigo te la estas jugando mucho lu no no me gusta jugármela me gusta jugármela porque soy muy bueno asalto al bloco playmobil aquí es macu mira como me cubro dame algo brufis macu que no tengo comida pues no tengo nada toma 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 dame algo brufis gracias si mira mira te curo macu voy lanzando huevos venga venga ve 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 perfecto venga vamos eso es eso es yo ahora voy muy bueno gracias tio ki hay otro hay 3 yo la voy toma toma remate final otro menos madre mía tío hay uno de negro el hombre de negro muere muere el asalto del team skywars a la lava y se quemo un selfie muriendo hay uno abajo que no muere oye un selfie aquí aquí voy 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 muere no me cae un casco de diamante por favor que coño es esto estoy chetado yo lo que necesito sigue siendo comida yo comida nos falta todo mira los cofres de por aquí que hay un montón vale arriba de todo hay un cofre pero no se si lo habran visto gracias guapa gracias guapa perdon guapo ojo que viene ese atención esta rompiendo el puente este tío tonto se ha llevado se ha puesto lava cuidao esos ladornos yiii ostia tu que iba a morir yo porque se ha matado uno se ha matado vamos 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 fuera se ha caido se ha caido bajo buenisimo que fuerte a ver ojo ese 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 el que esta allí alejandose ven aquii mossa tenemos que hacer una estrategia aqui 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 vente 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 es que aqui lo vemos todos amarillo claro claro me da juego vamos 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 tiro nino nino tirale huevos tirale huevos que lo cargas no 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 tiene cheto tiene cheto mira hay flechas cogerlas hay flechas si si y el tambien quiere flechas venga le doy joder madre mia al meter este no va ni cheto no ha hecho nada vente es el tio mas relajado de la vida y el mas cheto del mundo eh miralo mira aquel le voy a encerrar jajajajajaja donde esta el otro ah esta allí arriba queda ese no 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 por favor metel Metel Tu y yo Tenemos Que asel Equipol Sabel Coyo Tengo aquí Bricks Tengo 2 contra 3 Podemos hacerlo Pero es que tengo hambre Ese tiene huevos Esta pendiente Ese tiene huevos Esta pendiente a que yo avance Correcto Ya que vais a hacer, vais a estar mirando y tirándole flechas todo el rato Me avanza los huevos Me avanza los huevos Porque tienes flechas con musica tio Porque mola tio Cuidado Es que quiero hacer el envolvente Voy pero no voy Que envolvente le vas a hacer, si estas mirando Metel, ayúdame el Metel Hay otro aqui abajo Que se va a subir donde vosotros Es que vamos, nos van a parar de campear Si, ya lo se Es que no puedo hacer nada Es que vaya campeo chaval Vaya tela tio A ver, es que no puedo hacer nada Si, confiamos si, pero yo no confio mucho Porque esta aqui el metel ahi que no se mueve Metel Me voy a jugar el juego Se acabo Venga corre 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 Ya me tiran, ya me tiran Ya me tiran, ya me tiran Ya me tiran, no se donde estoy En serio, en serio no se donde estoy Tírales Como loser Es increíble Tíralo, tíralo fuera 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 Y al otro Es increíble tio, ayúdame metel Metel Metel, se quema, perfecto, muy bien, perfecto, muy bien Se va, se va, se va Se va, no se va Tu conmigo, ostras Ojo que voy a morir, que voy a morir, que me caen cuatro corazones Ten cuidado con los cristales que hay hueco vacio Tómate una manzana No tengo manzana, es que es un problema No seas impaciente Metel, tiene el manzana al? Es que no tengo nada tio Y donde esta el otro del equipo de este No lo se Metel, tengo hambre Metel, sacal Como que? Hungry, hungry Hungry, es que el tio no es español Es, es, es chinol Oye, es chinol El que es de este equipo lo podéis matar porque no estaba aquí en pelotas Si, esta ahí Está campeando ahí Si señor, me ha entendido tío Thank you, thank you Tienes que metel Ahí tal Vale, pues voy a comer Es que tengo que recuperar vida tío Al final, mejor de la partida va a ser Metel eh Hombre, si es muy pasivo el tio, pero si Que tenes que meterle al Kevin este tío Al lui le va mas activo Vale, no, vamos a hacerlo tranquilamente Espérate, espérate Si corro, escúchame, si corro Y dale, voy a correr Es que no puedo Y yo, pero si es que tengo poca comida Osea, poca vida El tiene una espada con empuje Asi que tu culito pegado a la pared Vale Entonces tengo tres flechas Vamos a ver Te esta esperando pa empujar Mete el tuyo, vamos, vamos Y ahora se queda el otro detras Nooo Venga Ala Claro Lo primero que te he dicho culito a la pared Va con el pecho de cubierta Pero tío, no, 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 no Pero nada más tío se ha metido Retraso por el perdón tío Ha dicho uno muere, dos mueres Adiós